¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Bonny Travel, tengo una agencia de viajes y este canal de viajes y aventuras en el cual les muestro diferentes hoteles de Cancún, de Vallarta, de Ixtapa. En estos momentos hemos tenido bastantes, bastantes promociones en Cancún y estamos invitados a conocer los hoteles para que ustedes los conozcan también y planeen sus próximas vacaciones. En esta ocasión me encuentro en el hotel Sun Palace de Cancún, un hotel solo adultos, muy bonito, muy elegante y pues se los voy a mostrar por si ustedes quieren venir a viajar y conocer este hotel, este destino. Amigos, se los recomiendo bastante, ahorita van a ver la playa que tiene, las instalaciones, pero bueno amigos, no les voy a decir más. Suscríbanse, regálenos un like y pues porque estaremos subiendo contenido y eso nos apoya bastante. Bueno amigos, comenzamos. Amigos, nos encontramos en el lobby del hotel, miren nada más, que bonito, aquí es donde ustedes van a hacer su check-in y su check-out. Ok amigos, miren nada más, que elegancia la de Francia, de este lado tenemos el bar, que es el lobby bar y miren, vamos a ver qué tal está. Ah, miren qué bonito, oigan, está muy muy padre, está chido, eh. Cuenta con un billar para que vengan aquí, las salas se ven muy muy cómodas. Oigan, pues qué bonito está el lobby bar, de este lado tenemos las vistas al mar. Y ahorita se las voy a enseñar, pero la verdad es que está muy padre, está muy elegante, sobre todo muy elegante. Los sofás súper cómodos. Bueno, ahora vamos a ver qué nos encontramos por este lado. Andamos conociendo la propiedad, la propiedad, solo adultos y está muy coqueta. Ok, de este lado tenemos la alberquita, ay, 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 miren nada más el color del mar. Está súper bonito, no, 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 qué playa tan hermosa tiene este hotel. Ustedes ven el color, nada de filtro, nada de nada, miren nada más, qué chulada. Amigos, miren nada más, qué belleza. Si ustedes quieren viajar en plan, ya saben, de pareja. Esta es una muy buena opción para que vengan. Este hotel es solo adultos. La verdad es que no es tan grande, no sé, ahorita voy a... Lo andamos recorriendo, lo andamos conociendo precisamente para que ustedes lo conozcan un poco más. Pero lo que tiene es que está muy elegante. Qué elegante la de Francia, muchachos. Está muy bonito. Los detalles, sobre todo, son los que siempre siento que hacen que realce un hotel. Entonces, todo aquí es de lujo, de lujo. Está muy bien. Bueno, voy a enseñarles los restaurantes con los que cuenta esta propiedad. Amigos, comenzamos con el restaurante italiano. Amigos, nos encontramos en el restaurante italiano. Y les voy a dar ahí un tip, si vienen en pareja, obviamente, y quieren festejar algo. Ya sea un aniversario, no sé, alguna pedida de mano o algo así. Les voy a dar el tip de que ustedes le van a comentar aquí a sus conciertos. Pues que quieren este detalle y aquí les van a preparar algo súper específico. Entonces, ese va a ser un buen tip. Este es el restaurante de comida italiana, especialidad de la casa. Y ahorita les muestro los demás. Son cuatro, mexicana, italiana, thai y la sensación de este hotel. Se llama Fuego, que ahorita también te los voy a mostrar. Y pues la verdad es que, les digo, este hotel es elegancia porque todo se ve muy, muy, muy padre. De categoría. Ya decía yo, amigos, aquella alberca que les mostré, es la zona tranquila. Y ahora nos encontramos en esta alberca. Miren nada más que bonita, Infinity Pool. Pero amigos, de verdad, ya vieron el mar. Está hermoso, literal. Sí, se ve así, súper, súper azul todo. Y esta alberca es ahora sí como más de música, de ambiente. Tienen aquí el snack bar, tienen la barra. Entonces, aquí pueden disfrutar de bebidas, comida, de ambiente, de una buena alberca, de las vistas. De verdad, esta zona me encantó. Está muy, muy padre. Ahora vamos a pasar a ver el restaurante Thai. Es el segundo que estamos visitando hasta ahorita. Este, pues bueno, es comida oriental, ya saben. Vamos a ver qué tal. Además, miren nada más las vistas con las que se van a encontrar, amigos. Miren nada más. Qué chula. Qué elegancia la de Francia. Les menciono que ningún restaurante ocupa reserva. Aquí todos son libres. Este, nada más llegas, obviamente si están ocupados, pues esperas un poco. Yo sí tengo que decir que lo personal, de los hoteles que voy, siempre trato de probar este tipo de comida. Porque sales de la rutina, ¿no? Algo diferente, algo que sea elegante. Esta parte me gusta mucho. La comida Thai, me encanta. Y ustedes, pues aquí eligen su lugar o el que les den. Y si ustedes les gustan, y en algunas les toca, pueden abrir. Miren, por ejemplo, la cortina. Miren nada más con las vistas que se van a encontrar. Bueno, ¿qué les pareció? Coméntenme cuando ustedes viajan a un restaurante, cuál es la comida que más busquen. Ya sea de carnes, japonesa, francesa, italiana, cuál es la que más ustedes les guste. Déjenme aquí en los comentarios, voy a estar leyendo. Y vamos a seguir recorriendo el hotel. Ok, vamos a la zona de playa. Ay, ¿qué les puedo decir, amigos? ¿Qué les puedo decir? Estos colores azules, hermosos, cancún, bello cancún. Aquí están los camastritos, ya saben. Con este calor no sé si se antoja estar acostado ahí, pero en el mar, claro que sí. Amigos, ahora vamos al restaurante de comida mexicana. Ya saben, este no debe faltar. Pero mientras, con este calorcito, se vale, ¿no? Yo digo que sí se vale una cervecita. Ahorita me voy a quitar el cubrebocas. No me vayan a criticar, porque siempre hay de que el cubrebocas. Espero que ahora no. Tengo que tomar algo. Bueno, vamos a ver. Este es un lobby. Este es un lobby. Tiene como un coffee shop. Un cafecito, panecitos. Ah, miren. Esta atención prácticamente... Ok, amigos. Este es el restaurante de comida mexicana. Amigos, nos encontramos en la zona del gimnasio. Vamos a pasar a verlo. Amigos, yo sé que hay gente fit, no fat como yo, que les gusta hacer ejercicio. Y pues miren, está muy amplio el gimnasio. Pues si gustan, se vienen aquí. Y miren nada más. Está muy completo. Amigos, nos encontramos en la zona de habitaciones y pues vamos a ver qué tal están. Dicen que están muy bonitos, muy amplias. Bueno, vamos a ver. Acompáñenme. Miren las vistas, amigos. Amigos, amigos. Uy, allá, miren nada más. Amigos, vamos a terminar en el último restaurante de especialidades que es el fuego. Fried cooking. Miren nada más. Está muy bonito, eh. Y tiene unas vistas muy buenas, se los voy a mostrar. Oigan, huele bien rico. Y esto que ven aquí es natural, no es artificial. Todo esto que ustedes ven, sí es natural. Y eso le da como el aroma, obviamente, a naturaleza. Está muy padre. Vamos a pasar a la zona, que de hecho lo están remodelando. Y vamos a pasar a la zona donde se sirve la comida. Ok, amigos. Nos encontramos en el restaurante Fuego. Miren nada más. Cortes de carne. Y miren además las vistas que van a tener. Están súper bonitos. Miren nada más, amigos. Amigos, pues hasta aquí voy a dejar este video. Espero que les haya gustado. ¿Qué les pareció? Déjenme aquí todos los comentarios de qué opinan del hotel. La verdad creo que está muy bonito, vale la pena. Si vienen en pareja, de verdad, no lo duden. Creo que es una excelente opción. Además, está ubicada en la zona hotelera. Ya vieron el mar que tiene, las albercas, las habitaciones, los restaurantes. Creo que es un hotel que nos ofrece muchas cosas de muy buena calidad. Y por ahí les voy a estar pasando los precios. En estos momentos no tengo alguna tarifa. No les quiero dar un precio erróneo. Pero si ustedes están interesados en viajar a este destino. Mándenme un mensaje a través de Instagram, de Facebook. O me pueden aquí dejar los comentarios. Y nos ponemos en contacto con ustedes. Bueno amigos, ahora sí me despido. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.